Ya está dentro de los partidos de Gobernador. Este es el momento en el que la nueva mandataria encargada del municipio de Argelia firma el decreto que la posesiona como la máxima autoridad de esta localidad. La ceremonia se llevó a cabo en medio de la celebración eucarística del mediodía en esta población del oriente antioqueño. No solamente que arranquen bien con la bendición de Dios, sino también con el abad del pueblo a quien ellos van a gobernar. Durante la ceremonia de posesión, la nueva mandataria hizo un llamado para que las diferentes instituciones, tanto del orden departamental como nacional, volteen su mirada hacia esta población. Argelia es un municipio que tiene 17 mil víctimas. Es uno de los municipios de Antioquia que fue afectado por la violencia. Que las víctimas no han podido resurgir, que las víctimas todavía siguen padeciendo el error no solamente de la guerra, sino del abandono del Estado. Con optimismo, los habitantes de Argelia le dieron la bienvenida a su nueva mandataria. Inicia aquí mucha labor, mucho acompañamiento, mucha visualización, todas las ideas de parte de toda la comunidad. La nueva mandataria encargada, psicóloga de profesión, estará en el cargo mientras dure la suspensión de la actual alcaldesa Flor de Granada, o hasta que se decida el tema penal que la tiene con detención domiciliaria. Gracias. 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 Gracias.